Bueno, pues, como ya sabéis, dejadme siempre, como siempre, recordad esto, que somos carretedigital.com, una comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. Hoy vamos a hacer de todo. Hoy vamos a compartir fotografías, disfrutar de las fotografías y aprender de estas fotografías, ¿no? Así que, ya sabéis, carretedigital.com, podéis ir allí y descargaros la guía de los 75 consejos para mejorar tus fotografías. Es totalmente gratuita y os suscribís a nuestra newsletter en la cual os vamos enviando enlaces falsos como el de hoy para que podáis, no, es broma, para que podáis seguirnos todas nuestras novedades y todas nuestras actividades, ¿vale? Hoy es sábado, un día no normal. Es un poco raro estar aquí en directo un sábado, pero, bueno, como los tiempos que vivimos tampoco son normales, pues, a estos tiempos, pues, hay que buscarles las soluciones dinámicas y las soluciones originales, ¿no? Y yo creo que esta, pues, lo vamos a disfrutar, lo vamos a disfrutar todos. La dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a ir poniendo las fotografías y Fran y Javi, pues, van a ir comentando la composición de las mismas porque son fotografías que han realizado ellos, ¿vale? Bueno, chicos, si queréis comentar algo antes de empezar. Bueno, la idea es, las fotos sobre todo, lo que van a hacer es plantearnos diferentes propuestas de composición. Vamos a ir dando consejos, píldoras, ¿no? Más o menos, Fran, ¿no? Detalles de compositivos. Yo lo de píldoras lo llevo muy mal, ya lo sabes, que lo he dado un poquito, lo llevo muy mal. Pero, bueno, que las fotos van a servir de apoyo a esas diferentes cosas que vamos a hablar sobre composición. Entonces, digamos que va a ir por temáticas, ¿no? Vamos a empezar con un tema, vamos a ir explorando, vemos unas fotos, otro tema, exploramos unas fotos. Luego igual volvemos a alguna foto antigua de las que hemos hablado, pero, bueno. Sí, sí, claro, tuve liado. La idea es esa, la idea es esa. Luego ya veremos dónde acabamos. Tuve liándolo más también, Javi. Bueno, yo ando por el otro grupo, que todavía hay gente que no es capaz de conectarse. A ver si lo logramos. Vale, vale, vale. Quedan ahí 54 personas todavía. A ver si logran enlazar. Ya estamos aquí, van diciendo. Aquí hay gente desde... Bueno, voy comentando yo, gente que va comentando por aquí, ¿vale? Mientras tanto, para ir haciendo un poquito de tiempo. Buenas tardes desde Chantadal, Chantada, Lugo. Alfredo García, Miguel Ángel Iberfocal, hola. Elena Miranda, qué alegría ver vuestras sonrisas. Bueno, las sonrisas al principio no eran tan sonrisas, ¿eh? Un poco de sudor frío, ¿eh? Antes de empezar. Francisco Javier, Marquez de las Heras. Después de estar confinados, ¿cómo no tener paciencia? Bueno, sí, esto es algo que estamos desarrollando durante estos días, ¿no? La paciencia. Hola desde Bahía Blanca, Argentina. Perdona, Francisco. Si entran en YouTube a través del canal de Carreter Digital también pueden acceder, ¿no? Sí, yo creo que se lo encuentran ahí el directo en primer... Sí, yo ahí es donde lo he encontrado. Aparece la emisión en directo. Sí, porque en teoría la otra aún está por ahí pendiente. Sí. Ah, sí, sí, es verdad. Sí, que lo tengo ya que diga. Sí, sí, sí. La otra está enterando gente, pero bueno, yo de vez en cuando estoy poniendo el enlace. Sí, iré poniéndolo yo, ¿eh? También. Vale. Vale. De todas maneras, pues podemos ir empezando, como tenemos bastante material y hablamos poco. Pues podemos ir empezando con alguna cosita. Mira, entonces si quieres, Fran, Fran Palmero, es que hay muchos franes, que nos vaya marcando el tema y nosotros vamos ya hablando y vas mostrando fotos. Perfecto. Pues mira, el primer tema sería observar, leo aquí literal, porque no estoy para hacer muchos resúmenes, ¿eh? Observar, es importante pensar antes de disparar. En paisaje también es muy importante la planificación. ¿Quieres que te ponga la foto, Javi, también? Sí, sí, sí. Bueno, que va a empezar a hablar Fran, pero... Venga, Fran, dale. Pues esta es una fotografía que hice hace una temporada en Marruecos. Es una foto bastante común de allí, de Marrakech. Es la mezquita al amanecer. Y lo que quería deciros es que casi siempre detrás de una fotografía de paisaje hay bastante de planificación, de estar pensando qué es lo que quieres hacer y cuándo lo vas a hacer, en qué momento, dentro de lo que puede ser las capacidades de maniobra de un viaje. En esta ocasión tuvimos varios días así un poco nubladillos y lo único que estaba así con una buena cantidad de nubes bonitas al amanecer, pues fue este. Así que a primera hora ya sabíamos a qué hora amanecía, porque lo miramos en uno de los programas que hay, como Photofills. Y estábamos a primera hora, un poquito antes del amanecer. Ya habíamos estado también por la tarde, así que más o menos ya tenía la foto bastante clara y en esta pues tenemos lo que son, yo creo que el 90% de las fotos, un primer plano y un fondo. Las fotos de paisaje, el 90% de las fotos son siempre lo mismo. Encontramos un fondo que es bonito y buscamos un primer plano que nos introduzcan en materia. Y si puede ser entre el primer plano y el fondo, pues vamos a intentar que ciertos elementos nos permitan progresar por la fotografía. Mientras estaba haciendo esta foto, que es una foto bastante evidente, la foto que podía hacer prácticamente cualquier persona allí y siempre tenemos ahí las ganas de hacer algo un poco diferente. Así que mientras estaba con esto descubrí, si pones la siguiente, que las palomas se dedicaban a escapar cuando venían los turistas. Bueno, turistas a esa hora no había ninguno en realidad. Cuando estaba pasando por allí, pues la gente que iba a trabajar, ahí había ya bastante ambientillo. Ya veis que es un poco más tarde, las palomas ya estaban más activas. Y como siempre volvían al mismo sitio, escapaban del mismo sitio, pues decidí cambiar, en este caso es un objetivo, un ojo de pez, para que tengan mucho protagonismo las palomas y que destaquen mucho sobre el fondo. A cambio, pues tenemos esta distorsión que a mí me pareció interesante. Y ya, cuando ya más o menos tenía la cosa más o menos clara, que hasta ese momento pues no lo podía tener, porque por mucho que planifique, siempre tienes que tener la capacidad de hacer una fotografía que te permita adaptarte a las condiciones que hay. Y si tú vas a hacer fotografía de nieve y resulta que no nevó, pues tendrás que hacer otra cosa, siempre hay que improvisar. Aunque lleves todo súper planificado y súper meditado, que quieres hacer una vía láctea y no sé dónde, pero está nublado, pues tendrás que hacer otra cosa, intentar aprovechar el tiempo. Así que ya con todos estos datos, ya se ve que las palomas escapaban de un sitio, pues hice la última foto de ese día, la siguiente. Que ahí sí que aproveché ya un primer plano, que eran las líneas del pavimento y un tiempo de exposición, pues bastante cortito. Utilicé un filtro polarizador y un diafragma bastante cerrado para conseguir una exposición pues bastante más larga de lo que permitiría que las palomas quedasen pues más o menos definidas. Y tenemos unas cuantas líneas que forman las propias palomas al volar, que nos conducen entre todas, tanto las del suelo como las propias palomitas, nos conducen al motivo real de la fotografía, que es la iglesia, que todavía le estaban dando pues las luces estas artificiales y los primeros rayos ya de la mañana. Así que en definitiva hay que planificar nuestras fotografías, igual que planificáis cómo vais a iluminar o cómo vais a maquillar o cómo vais a preparar la trezo de un retrato, pues hay que hacer lo mismo también con cualquier otro tipo de fotografía. Planificar mucho, pensar muy bien todo lo posible antes de ir al sitio y a partir de ahí pues improvisar lo que se pueda. ¿Algo de comentar, Javi? Bueno, lo que ha dicho es muy claro, o sea, está claro que hay que planificar y hay que adaptarse a lo que nos encontramos, pero en las tres fotos de Frank está claro que lo importante, lo que quería sacar era la mezquita, la torre de la mezquita y el momento, el momento de De Luz, pero siempre teniendo claro cuál es el motivo de la foto, ¿no? Él ha planificado el sacar la mezquita en ese momento de transición del día a la noche y nunca ha perdido esa idea. O sea, vamos a tener siempre claro cuál es el foco de la imagen, ¿no, Frank? Un poquito sería lo principal, ¿no? En realidad lo único que cambia entre todas las fotografías es el primer plano. Da igual lo que sea, o es el atrezo. Lo de las palomas fue un extra que apareció por allí y que aproveché y que, pues la otra fotografía, yo no la he visto, o sea, no sé si hay, pero es que es una fotografía muy evidente. Llegas allí, buscas un primer plano y que hay por allí. Las líneas del asfalto, bueno, del asfalto, del empedrado este y esta especie de floreros que hay allí que son de tierra, no sé si en algún momento tendrán plantas o no y no hay mucho más. Entonces, o prescindes del primer plano, que a mí no me gusta, normalmente en pocas fotografías suelo prescindir del primer plano de un paisaje. Las luces también nos hacen de plano medio, si te fijas, hay un primer plano muy claro, hay un plano medio que son las luces y además se enlazan con la parte de sombra y la misma línea que te lleva hacia arriba. Es una composición abierta, una vez que llegas a la Totovía, sigues para arriba y te sales de la foto. Todas las líneas también de las nubes también parecen que te dirigen hacia la base, le dan sustento a esta forma, bueno, me sale iglesia pero no lo es, claro. A la mezquita. A la mezquita, al edificio religioso, vamos. Sí, sí, al final. Son fotos todas diferentes, pero cada una, como dice, pues todas siguen manteniendo el espíritu del fondo es el mismo, no digo que estamos cambiando, es el primer plano, pero el fondo es el mismo. Y al final, aunque fotografía es, vas a Islandia, son fotos que todo el mundo va a tener el mismo fondo, la misma playa, pero lo que importa y lo que diferencia normalmente la fotografía de paisaje es el momento y el primer plano. Hay que buscarlo. En relación a lo que comentabas del momento, esta fotografía que tenemos ahora mismo aquí en pantalla, aquí en Chiquitín, al lado de nuestras caras, a mí me encanta porque es el contraste entre el dinamismo que consigues con la larga exposición, entre comillas, supongo que no será muy larga, y el resto de paisaje que es estático, y entonces da una sensación de dinamismo, de fuerza, de movimiento, que te lleva hacia la iglesia, ese mismo movimiento y ese contraste, además del contraste tonal, del frío y cálido del fondo y de la iglesia, pues lo consigues con esa foto, ¿no? Me gusta, me gusta mucho. Y es una foto que no va a tener nadie más porque, vamos, podrá tener las palomas y podrá tener lo que te dé la gana, pero en la misma posición y demás va a ser muy difícil. Que conste que una vez que aprendí la forma en la que las palomas se movían, pues fui yo el que sigilosamente... No, me lo puedo creer. Espantar, no, las animaba a darse una vuelta porque hacía bastante frío, en Marrakech se hace bastante frío por las mañanas. A la vuelta nos paró la policía secreta allí de Marrakech y como llevábamos varios tipos de equipos, pues al que llevaba la cámara más grande se enzarzaron con él. Es una de las ventajas de trabajar con fotografías en cámaras sin espejo. En este caso llevaba mi Fuji y de verdad que de los tres, uno llevaba Olympus, yo llevaba Fuji y el otro llevaba una Canon de las grandes con 24-70 y más que eso, se pararon con él a ver si era para la televisión. Claro, claro. Es que no se puede ver la ventaja que tiene. De todas maneras, yo creo que eso que es muy importante, sobre todo cuando vamos a sitios muy visitados, el preguntarse, ¿no? Estoy yo aquí, estoy otras 20 personas haciendo fotos, ¿qué puedo hacer yo diferente? Entonces, lo que ha dicho Fran de incluir un primer plano singular va a ser muy interesante, pero si ya hace como en la última foto, que aparte de las líneas del suelo le aporta el dinamismo de las palomas, pues cada vez va consiguiendo meter más elementos singulares y al final está haciendo cada vez una foto más personal y más irrepetible, entre comillas. Digamos, todo se puede repetir, ¿no? En un momento dado, pues puede pasar, no será exactamente la misma foto, pero si vamos poniéndole cositas a nuestra foto, vamos construyendo una foto singular, pues más nos aseguramos que es una foto más nuestra y no es la típica foto de llegar, disparar e irme para casa, ¿no? Sí, además que esto te sirve de experiencia para que en otras futuras fotografías ya sepas que tienes ese recurso para poder jugar con él y enriquecer la toma, ¿no? Sí, es importante. Mira, no sé si te lío, si te lío mucho, si vamos alternando fotos que no sean en orden. Prueba, prueba, prueba. No sé cómo lo... Él puede, venga. Venga, vamos. Mira, ve a las número 11, ¿vale? Porque ahí estamos hablando del formato, de buscar siempre posibilidades en formato horizontal, formato vertical, dentro de un mismo elemento, que va un poco hilado con esta idea de ir buscando la singularidad o ir dando recursos distintos a un mismo motivo, diferentes posibilidades de composición. ¿Qué ha dicho la 11, Javi? La 11, sí. Los deseosos, ¿no? Tienes hombres, ahí la tienes. Venga, vale. Entonces, tenemos esta imagen, esto es Mesota, es Asturias, pero es muy cerquita de Galicia, o sea que Fran ya no le queda tan lejos, está ahí cerquita de Ribadeo, justo al otro lado del puente. Estuve hace poquito por ahí, ¿eh? Sí, es un sitio muy chulo. Entonces, tú llegas a eso, es un peñón muy bonito que se puede hacer el sol o es muy estilizado, pero cuando la marea está fuerte, está alta, pues hay una piedra detrás y si no tienes mucho miedo al agua, pues puedes hacer cosas interesantes. Y claro, aquí hemos buscado estas posibilidades de no sacar a la piedra sola, hemos sacado en horizontal, un poquito buscando la esquina de la piedra que salga de la esquina superior derecha. Pero si te vas a la versión vertical, vemos cómo es una imagen completamente diferente, pero que tiene también muchas posibilidades. Entonces, hay veces que el fotógrafo llega, ve una foto y dice, va, esta foto es vertical, esta piedra tiene una forma vertical y la voy a hacer vertical. Y no siempre es así. Entonces, va un poquito con la anterior. Hay que explorar el sitio. Tenemos un sitio planificado, una foto planificada, pero no nos quedemos con la primera imagen. Yo por método de trabajo pediría a la gente siempre que haga eso, ¿no? Que pruebe en el formato que él quería, ¿no? Que pensaba que iba a ser esa imagen, pero que luego le den la vuelta. Y que intenten, obviamente tienes que meter algún elemento más, ¿no? Por ejemplo, pues en la última foto de la mezquita teníamos ese suelo con esas líneas tan potentes. Aquí en la horizontal nos pide más meter una piedra por la derecha y en la vertical buscar la hendidura de la parte de abajo que tira hacia arriba. Entonces, bueno, un poquito esa idea. No sé qué opina Fran. Ya estamos aquí, estamos aquí. A la hora de trepichar con nuestras fotografías y de enseñarlas en un lado, o incluso de venderlas si tenemos ya necesidad de vivir de esto, la posibilidad de disponer en editorial de una foto horizontal y de una foto vertical del mismo sitio es que te abren muchas puertas. Porque a la hora de maquetar es muy diferente. Igual les encaja bien una foto vertical y si no la tienes, pues tenemos un problema. De hecho, muchas veces te piden exactamente eso. Una revista te dice, necesito una foto para portado, necesito una foto para doble, necesito una foto para página completa. Y si no la tienes, y no se trata de que la fotografía sea mejor o peor y que a ti te guste más en horizontal o vertical. Eso es al margen. Siempre vamos a tener nuestras preferencias en nuestras fotografías, pero si tienes las dos fotografías y las dos fotos son medianamente decentillas, las posibilidades de venderla van a ser muy superiores. Van a ser el doble. De hecho, era una de las ventajas que tenían en formato cuadrado, que podían sacar la vertical y la cuadrada. Claro, claro. Sí, pero bueno. Había que componer bien, eso sí. Había que componer bien porque para que una foto cuadrada encaje en vertical y en horizontal hay que ser bueno. Bueno, hay que tener muy buena vista. Pero al final, cuantas más opciones tengas a la hora de mostrar y cuantas más vueltas des a un motivo y más tiempo estés allí, más ideas van a salir. Al final, yo no sé vosotros, pero la mayor parte de mis fotografías, la mejor foto es la primera y de las últimas. Las del medio casi siempre las acabo borrando. Vas con ideas super clara, eso ya lo tengo, esto ya lo hice, después estás jugando un ratito, te lo pasas muy bien con ese proceso de experimentación y normalmente las últimas... Ah, mira, mira qué buena idea. Este caracol que había por aquí, que no lo había visto hasta ahora, qué buen plano me da. Sí, la primera puede ser muy fresca, ¿no? Y luego ya la otra, la última, pues tiene ese punto de elaboración, ¿no? Bien. ¿Os parece si pasamos a la segunda o quieres pasar a la 25? No, no, no. Tú marca el ritmo. Si os parece, vamos a contestar un par de preguntas que nos están haciendo. Nos dice Bernardo, a veces lo difícil es si abrir o cerrar mucho el plano. En fotografía de paisaje, cuanto más evolucionamos, yo creo que al final acabamos haciendo fotografías mucho más amplias o fotografías de paisaje, pero de más detalle. No es infrecuente que acabemos con angulares muy extremos, lo cual significa introducir muchos elementos en la composición y necesitas más experiencia para que entre ellos se lleven bien y no se lleven a matar. O acabamos con teleobjetivos, haciendo paisaje desde muy lejos. Esto depende, depende del paisaje, depende del punto en el que esté el fotógrafo y de sus propias inquietudes. No todo el mundo va a fotografiar lo mismo ni de la misma manera, afortunadamente, de esto va la fotografía. Yo creo que sí, realmente yo la pauta que veo de gente que viene a talleres y hace paisaje y tal, un poquito la evolución que suelo ver, pero yo creo que es más por modas de lo que se ve en internet, es que la gente empieza con angular, ve el atractivo del angular, las posibilidades de primer plano que dan los angulares y la profundidad. Y el fotógrafo de paisaje, según va evolucionando, yo lo que veo es que tiende a cerrarse para quizás huir de paisajes más reconocibles y plantear composiciones más personales, espacios más íntimos, no tiene por qué ser así, pero yo en muchos talleres lo que he visto es un poquito eso, ya te digo, no todos así. En fauna lo veo al revés, yo alguna vez cuando lo veo con fauna, en fauna se acercan mucho al animal y luego según van evolucionando, van metiendo cada vez lo que tienen en el entorno. No sé, yo... Sí, sí, dime. Es un poco para distinguir, un poco para distinguirse del resto quizás, ¿no? Porque cuando hay algún recurso que se repite mucho, al final tiendes a distinguir tu trabajo, ¿no? Y tiendes a intentar diferenciarte del resto y como todos los paisajes son gran angulares, pues tú tiendes a buscar el detalle, ¿no? Pero bueno, hay una fotógrafa, que creo que es amiga tuya, Javi, Isabel... Sí, Isabel Díez. Isabel Díez, que a mí me encanta su trabajo porque son abstracciones, la mayoría, tendrá de todo, pero es especialista creo en abstracciones del paisaje, o sea, en buscar detalles. Pero bueno, Isabel también empezó con... Ya, imagino, ya. Con angular, de hecho, el alledo de Ocharreta, yo lo llamo el alledo de Isabel, porque la primera foto que vi de allí fue una foto hecha en carrete, hecha en Belvia, de allí, y era una foto de angular, vamos, bueno, 20 milímetros, una cosa así. Nos dice Fernando Herrero, extracción, abstracción, más personal, más mensaje, pero más fácil compositivamente. ¿Y para qué quieres complicarlo? Si la foto es buena, no necesita ser difícil. Sí, pero... Si te parece que... Yo siempre digo lo mismo a mis alumnos, si te parece que lo más difícil es lo mejor, pues haz las fotografías haciendo el pino. Ya tiene un valor añadido, ¿no? Si la foto es buena, puedes tener una fotografía con un elemento y un fondo, con todo en una clave alta y que prácticamente no se vea nada, una clave bajísima que tampoco casi se vea nada, y ser un fotón, y ser impresionante y transmitir un montón de sensaciones. Que sea fácil o difícil, crece de significado. De hecho, cuando un cirujano que te cambie el corazón y te empieza a decir todas las complicaciones que eso puede tener. Y vas a otro y te dice, bueno, esto es complicado, pero bueno, ya lo hice muchas veces y se supone que él ya sabe hacer esas cosas. Y un fotógrafo se supone que tiene que saber, pues, componer y que tiene que saber a qué botón darle para que la profundidad de campo sea adecuada. Es nuestro trabajo, en realidad es nuestro trabajo. Si es difícil, es que todavía no hemos llegado a un nivel de hacerlo fácil, que nos falta todavía desarrollo. De hecho, yo creo que los mejores, que por eso estáis vosotros también aquí, que los mejores profesores son los que hacen a los demás que algo sea más fácil. O sea, que explican las cosas de una forma en que el resto de personas lo entienden muy fácilmente, ¿no? Y que dicen, ostras, qué fácil es hacer esto. Hasta que luego vas, intentas hacerlo y no es tan fácil, ¿no? Entonces... Sí, claro, claro. Lo pasa que, bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero claro, realmente el mejor fotógrafo no tiene por qué ser el mejor profesor de fotografía, tú puedes ser muy bueno en una materia, pero no ser, bueno, enseñando o compartiendo tu conocimiento, ¿no? No tiene nada que ver. Pero en lo de fácil o difícil, yo creo que era Fernando, ¿no? Sí. Lo que se refiere es que, claro, cuanto más cerramos el encuadre, más fácil es ser preciso a la hora de distribuir los elementos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, tú cuando haces macro en un espacio reducido tienes más control sobre todos los elementos, ¿no? Quizás en un paisaje tan, tan abierto conseguir que todo esté perfectamente situado, pues al final puede ser algo más difícil. Yo creo que se refiere un poquito por eso quizás, ¿no? No sé cómo lo ves. Nos dice, sí, yo lo veo como tú. Nos dice Sebi, sería como componer dentro de una composición, ¿no? Y en realidad la mayor parte de las fotografías que nos atraen y que resultan muy llamativas, puedes dividirla de otra forma, puedes hacer una panorámica, una panorámica vertical, puedes hacer un formato cuadrado. Dentro de esa fotografía puedes extraer varias partes de la fotografía y siguen teniendo sentido. En general, ¿eh? Hay algunas que no, pero en general sí. Sí, además yo creo que es un buen ejercicio. Así como puede ser un buen ejercicio ir con una sola focal y explorar solo con esa focal, es muy importante tener un motivo y explorarlo con todas las focales posibles. Porque un sitio puede tener una foto de angular. Mira, Fran, mira a ver si puedes poner la foto. Espera que... Vete trechando las que pusiste. La número, la 13, la 13. Son tres fotos porque es un claro ejemplo de eso. O sea, es un motivo fotográfico, un momento y van a ser tres focales distintas. Una está hecha a 20 milímetros, creo que es. Otra a 70 y otra a 200. Y bueno, cada una tiene, ¿no? Esto es un angular. Estamos eso, a 20 milímetros y es una foto más de paisaje clásico con el dinamismo del agua. Bueno, con el agua bastante altita porque está bastante fuerte, ¿no? Luego tenemos otra que es a 70 milímetros. Fran, a ver si puedes pasar ahí. ¿Veis? Una composición completamente distinta, pero es el mismo momento. Y ya vamos astrayendo, hemos buscado el reflejo, jugamos con los dos elementos y luego ya nos vamos a una a 200 milímetros. A ver. Tintín. Ahí. Vale. Y aquí ya tenemos jugando un poquito con... Bueno, con el contenido, el continente. Son las tracciones del paisaje, entonces ya ahí es un poquito distinto, ¿no? El paisaje angular siempre va a ser más cercano a lo que podríamos ver de una manera normal y esto pues cada vez es más abstracción. Pero ya veis, un mismo motivo nos permite tres fotos completamente diferentes, ¿no? Sí, para la próxima vez prometo intentar que las fotos se vean un poco más grandes, ¿eh? Porque así con el marco así por el alrededor igual sí que se ve un poco pequeña. No esperábamos menos de ti. Muchas gracias. Venga, pues ¿queréis que sigamos con el segundo punto? Sí, porque... ¿Tenía algo que comentar, me parece? No, pon la del medio, la fotografía... Voy para allá. La anterior. Ahí la tienes. Esta equilibra muy bien el reflejo y es una simetría muy clara, pero... Imaginaos ahora la fotografía en cuadrado, cogiendo la parte de arriba. También funciona, la composición funciona perfectamente gracias a ese pedrusquito que hay ahí. Claro. Que te da... Ahora mismo tenemos un primer plano que es el reflejo, un plano medio que es la piedra y el fondo. Pero es que si pasamos a un formato cuadrado, dentro de esta foto hay más fotos. Hay un formato cuadrado donde tendríamos la piedra en primer plano, la zona esta de la cueva, que es la playa de la cueva, que no recordar. Sería el plano medio y el último acantilado sería el fondo. Sí. En casi todas las fotografías que llaman la atención suele haber varias fotos. Y esto es algo, dice Pablo por aquí, yo pienso que al final el ojo se acostumbra a ver de tal manera que en el momento que estás delante del motivo ya ves la foto. Y es cierto, muchas veces ya vas con la idea y lo que recomiendo es dar una vuelta más porque a veces te llevas otra foto que no contabas con ella. Nos acabamos encasillando y acabamos viendo las mismas fotos. A mí esto me pasó en macro que yo ya tenía la cosa muy controlada, ya tenía todo muy bonito, ya hacía lo que necesitaba, hasta que vi que había otra forma de hacer fotografías jugando mucho con el desenfoque. Yo soy un obsesionado por la nitidez, lo reconozco, lo estoy dejando, poco a poco lo estoy dejando. Pero cuando descubrí una forma distinta de fotografiar es que me lo paso mucho mejor ahora. Y cogiendo una mata en primer plano desenfocada, el sujeto enfocado y el fondo desenfocado, esta profundidad que te da el desenfoque no te la dan otras cosas. Entonces a veces hay que dar una vuelta a lo que ya sabes y buscar cosas nuevas. A mí hay una frase que no me gusta mucho que es salir de tu zona de confort, pero bueno, en realidad creo que el concepto es bastante correcto. Sí, sobre todo cuando trabajamos diferentes focales, la manera de ver cambia mucho. Como acostumbres al ojo a trabajar solo en grandes angulares, es que tú llegas a un sitio y ya directamente estás buscando una piedrita en un primer plano para darle mucha potencia y es una pena perder lo que te puede dar un 200 en paisaje. Entonces, si educamos al ojo a ver en todas las focales, vamos a ganar en riqueza, vamos a tener mayor cantidad de fotos. Y lo que decía Fran del macro, lo mismo. O sea, si te acostumbras a... Antes el macro antes era la planta principal, el estándar era la planta principal, tenía que estar toda a foco y el fondo desenfocado. Yo por lo menos cuando empecé a leer cosas de macro era así y la cosa ha ido cambiando, yo creo. Ha cambiado mucho como todo en la fotografía. Nos hacen un par de preguntas muy interesantes. A la hora de buscar una composición te planteas preguntas del tipo, ¿esto tiene forma de...? A veces es la forma la que determina que hagas la foto. O a veces que las nubes se adaptan al paisaje y ves que tiene una curva que va con la forma y dices, oh, ahí hay foto. Y es esa sensación y esa combinación o combinaciones de colores. Hace poquito estuvimos... Bueno, hace poco, hace una buena temporada, estuvimos en Roma, que yo no podía caminar mucho y como Roma es bastante horizontal, pues allá que nos fuimos. Y dentro de una iglesia, bueno, una catedral yo creo, si era la catedral del Vaticano, sí. Pues resulta que había un suelo con ajedrezado en blanco y negro, muy bonito, y había una persona que iba exactamente con los mismos colores en la ropa. ¡Buah, qué bueno! Y eso es un fotón, pero no para un rato, quieta. Y como yo no soy de hacer retrato, pues no me atrevía a decirle que parara. La pobre mujer quería verlo todo, iba súper petada para todos lados y tampoco quería que se le viera la cara y todas las fotos que tengo están movidas. Porque, bueno, la iluminación que hay allí es muy escasita. Pero es que esa era la foto, era la forma que se repetía, los mismos colores y la textura. Entonces, a veces es esa la foto. Sí, hombre, la pregunta de Bernardo, la verdad que es muy interesante. O sea, yo continuamente estoy buscando formas. A veces me pregunto, ¿esto tiene forma de...? O sea, busco una pareidolia, busco formas sugerentes. Yo suelo ver caras en las piedras, en los árboles, pero bueno, eso ya es lo que desayuno y ya está. Eso queda entre el desayuno y yo. Pero luego, aparte de eso, es muy importante. Mira, pon la del 200, Fran, por favor. La tercera de estas. Claro, cuando tú juegas a componer, la propia forma del elemento es la que también te marca. O sea, porque la piedra de la derecha, esa esquina que hace en la parte superior, no es lo mismo que si fuese cuadrada o fuese redonda. Según este, esa punta de flecha está marcando compositivamente la dirección de la mirada hacia un lado o la propia forma que se genera en el espacio entre las dos rocas. Entonces, obviamente, por un lado buscas formas sugerentes que te recuerden a cosas, que es un recurso muy potente de la pareidolia, y otras es que las formas condicionan su fuerza y su dirección. O sea, una cosa con forma de flecha, obviamente, te va a marcar en esa dirección. ¿No? Totalmente de acuerdo. Nos dicen, composición de naturaleza, nos centramos en paisaje solamente. Bueno, yo tengo alguna foto por ahí, cuando me la dejé por el palmero, que llevamos, yo después decís que soy yo, pero llevamos dos fotos y llevamos una hora. Y llevamos una hora. Yo no digo nada más. Déjame hacer un apunte. Llevamos 40 minutos, no media hora. Bueno, bueno. 40 minutos. Y nos preguntan, nos entraremos. Y yo nos llevo media hora callado. O sea, a mí no me echen las culpas hoy, Frank. Yo traje alguna foto de macro también. Dime, dime qué número. Para ser un poco, no, por mí seguimos con la siguiente. Pero en realidad, y esto es un secreto, os lo voy a decir así pegaditos y en bajito, es que composición solo hay una. Da igual lo que estés haciendo. Da igual que te dediques a la pintura, a la escultura, a la arquitectura, a cómo pones los elementos en un escenario para hacer una obra de teatro. La composición es única. No varía. Las normas estas que tanto nos insisten en remarcar y que conocemos todos por el nombre de regla de los tercios, la regla del horizonte y demás, en realidad son simplificaciones muy banales. La forma en la que percibimos es común para el 90% de las personas. Y depende un poco de nuestra cultura, bueno, un poco bastante de nuestra cultura y de lo que hayamos visto. Pero en realidad, los elementos que te van a servir para componer un paisaje son exactamente los mismos que te van a servir para componer macro, para componer un retrato o un bodebo. El equilibrio de las formas y estas cosas. Alguien nos preguntaba por aquí que si hoy solo íbamos a hablar sobre composición en la naturaleza, o paisaje... Es lo que estoy diciendo, pero como no me escuchas... Está lo suyo, ahí. Y había puesto incluso voz de interesante, ¿eh? Me acabas de hundir en la miseria. Venga, el formato del sensor no debe influir en nuestras decisiones. La importancia del punto y de la forma. Esto ya lo adelantamos un poquito antes. ¿También lo has dicho? No, lo dijo. Lo dijo él. Mira, cuando nosotros compramos una cámara, viene con un determinado tamaño del sensor. Puede ser de 2 a 3, puede ser de 4 tercios, puede ser 16-9, puede ser cuadrado. Pero es que tenemos que tener la cabeza suficientemente libre como para decidir cuál es el tamaño final y cuál es la proporción final de nuestra imagen. Si tú vas por la... Yo me he pasado muchas veces de ir haciendo macro con mi 105, mi 200 milímetros o lo que llevara y va mirando para el suelo. Cuando vi con compañeros que se dedican a las aves, van mirando para el cielo. Entonces, al final, lo del medio nadie lo mira. Y esto es un problema que tenemos que evitar. Tienes que ver cuál es el elemento que tú quieres destacar, que quieres que transmita lo que tú quieres contar. Y una vez que tienes claro eso, los elementos que te estorben, pues te estorban. En este caso, a mí me funcionaba mejor un formato cuadrado. Y el resto, esto es una foto de estudio, evidentemente, y el resto, pues me da igual. Esto es una rodaja de limón y es un ejercicio que quise traer para que ahora que tenemos bastante más tiempo libre, pues os dediquéis un poquito a ver que dentro de casa se pueden hacer muchas cosas. ¿Cuáles son los elementos de la composición? Pues hay el punto, famoso punto, el elemento más pequeño que puede componer una imagen, que es la pepita. ¿Veis cómo llama la atención? Y llama la atención porque está cerca de una esquina. Luego tenemos la línea. La línea es el punto de movimiento. Y forma una estructura radial y a dónde lleva. Algo que se intuye. A una forma redonda que no la estáis viendo, pero sabéis que es un limón que más o menos tendría una forma redondeada. Y un fondo completamente blanco. La iluminación resalta los elementos y hace que tenga una textura que de otra forma no tendríamos. Si hubiéramos iluminado en vez de desde atrás, pues de lado, igual teníamos más textura en la corteza, pero no estaríamos viendo los elementos como yo pretendía. Entonces, a partir de una fotografía y de los elementos que la componen, pues les queda igual. Si esto fuera un bodegón en tres dimensiones, digamos, en vez de ser algo plano, pues imaginaos que la tumbáis. Pues podemos tener la taza de café en primer plano con unos granitos un poquito más cerca de nosotros, desenfocados. Y al fondo, pues la tetera o la cafetera, sí da igual. Al final los elementos son los mismos. El primer plano, esos granitos de café serían el punto, la cafetera sería la forma y el espacio negativo, el fondo, vuestra mesa de la cocina. Los elementos siempre son los mismos. Una vez que los entendéis en un tipo de fotografía, son genéricos. Sí, sí. Al final es tener en cuenta, alguien preguntaba antes, ¿no?, que era más importante si el motivo, el momento o la composición, es que al final va todo un poco relacionado, ¿no? Nosotros fotografiamos cosas, fotografiamos cosas que nos llaman la atención, que nos gustan, pero a la hora de componer, lo que hay que tener en cuenta es pasar lo que vemos de manera real a elementos visuales. Tú puedes ver ahí una pepita, pero esa pepita es un punto, porque es algo que tiene un tono bastante diferente al resto del limón, es una parte pequeña, con contraste. La corteza del limón, aparte de ser una corteza del limón, visualmente es una línea curva. Entonces, tenemos que identificar lo que es el motivo real, ¿no?, con elementos visuales. Y una vez que hacemos eso, da igual que nos estemos enfrentando a una rodaja de limón, a una seta o a un buen paisaje. Si conseguimos decir que esa piedra es un punto o esa pepita es un punto, luego a la hora de componer ya es exactamente lo mismo. Sí, alguien nos comentaba por aquí que, perdonad que no diga el nombre porque hay tantos comentarios aquí que se van, que Fran, que le has dado la idea de hacer una fotografía en su casa de una naranja que tiene en el frutero, con moho y todo, ¿no? Y para este tipo de fotografía sí que sería interesante, sobre todo la iluminación, porque al incluir el moho es importante que saques la textura de ese moho para que destaque, ¿no? Y entonces, pues, que la luz, a lo que me refiero es que la luz es muy importante también en la comunicación. También, la luz es lo único importante. Vale, tú estás hoy por llevarme la contraria, ¿no? La luz es lo único importante. El resto son tonterías. Si la luz es buena, hay foto. Y si la luz es mala, es que da igual lo que haga. Da igual la composición que tengas y da igual lo que te comes la cabeza. O sea, que salvo que tengas un momentazo del copón, la foto no va a funcionar. Sí, pero normalmente el momentazo suele ser, o en paisaje, momentazos de luz o en el otro puedes tener un momentazo, pero si no le está dando una buena luz también, pues, un poco... Exacto. Tienes un cielo plano, por ejemplo, en una situación muy bonita, en un paisaje muy bonito, pero en un cielo plano... Y ahora imagínate que en ese mismo paisaje, con un acantilado enorme, pues, va un coche que se sale de la carretera y se despeña. Sería un fotón del copón que saldría en todos los medios de comunicación. Sí, y da igual el cielo. Y da igual, da igual. Y si determinado personaje, estás haciendo una fotografía y determinado personaje en el fondo se ve con una persona que no es su compañera sentimental conocida y que le está dando un enorme morreo y que eso tiene una trascendencia de cara a la sociedad, es que da igual que la foto esté movida, trepidada, con un iso alto, da igual. Con un iso alto, con ruido. Y esto viene al hilo de Eduardo Moreno Pérez, de Plasencia, que me gustaría que ponderaseis en importancia los siguientes conceptos. Momento, motivo y técnica. Pues yo primero pondría la idea. ¿Qué es lo que quieres contar? Si no tienes algo que contar, va a ser difícil que el resto funcione. Y entre momento, motivo y técnica, depende. Si a mí me contratan para hacer determinado producto que luzca bien un iPhone, por ejemplo, proponer algo que podemos conocer todos. Y cuéntale lo que quieras del momento. Cuéntale lo que quieras a los de Apple. Que como la foto no esté sumamente impecable y que se vea todo sumamente perfecto, no te la van a comprar. Y si tú tienes un motivo súper espectacular, puede ser el sujeto, una forma determinada a un árbol, que le está dando una luz que hace lo que decía, que parezca que es una cara. Pues ese motivo, ese momento, es el que va a tener toda la importancia. Depende de cada fotografía. Es que, de verdad, lo único que he aprendido en todos estos años aprendiendo fotografía es que depende. Por eso soy gallego. Porque depende. Es lo que te iba a decir. Depende. Como se nota. No hay verdades absolutas. Es uno de los problemas que tenemos. Por ejemplo, los que nos dedicamos a dar un poco clases, talleres, tal, a veces nos piden respuestas categóricas, soluciones infalibles. Y no siempre lo hay. No hay nada que esté bien o que esté mal. Alguien preguntaba por las reglas de composición. Paula, invitaba mucho el seguir las reglas. Paula, ¿no? Algo típico. Entonces, yo creo que, mira, yo suelo comparar las reglas de composición con fotografiar en automático. ¿Vale? Las reglas de composición, claro que funcionan, por decirlo de alguna manera. Distribuyen los elementos en puntos que visualmente son atractivos, que van a generar dinámicas, estructuras. El problema es si las utilizamos sin ton ni son. Si no conocemos para qué las estamos utilizando. Es más interesante saber lo que genera que tú pongas una cosa en un sitio. Si la pones en el medio o la pones en determinada proporción respecto al medio o la pones más esquinada todavía. Va a generar diferentes situaciones. Entonces, lo de las reglas, digamos, que son patrones que nos pueden ayudar a componer en automático, por decirlo de alguna manera. No sé si Frank opina exactamente igual. No, no. Bueno, yo como ya llevo cinco días metido en casa o seis, llevamos seis ya desde el domingo, seis días, oye, y ya tengo ya la agresividad y la testosterona súper alta, voy a ser más drástico. Las reglas son una tontería. Es una simplificación de cosas muy complejas para que la gente... Yo lo comparo con los rodines de la bicicleta. Tú pones a un chavalito para que coja una cierta confianza y mientras esté preocupado por la cámara, no se rompa mucho la cabeza y no ponga a una persona en el centro de la composición y le corte las piernas, funciona muy bien. Pero si quieres ir rápido... Es peor que eso todavía. Si al final todas las fotografías... Es que disparar en automático en sí mismo no tiene por qué ser malo. Si yo estoy fotografiando a veces en vuelo es que no me queda otra. Lo de trabajar en manual yo lo suelo hacer siempre por el tipo de fotografías que hago. Pero a muchos alumnos les recomiendo que trabajen automático por el tipo de fotos que realizan. Y hacer... Si estás fotografiando quebrantahuesos o estás fotografiando algo que va muy rápido... Y yo pues les recomiendo que ponga autofocus con 50.000 puntos, seguimiento 3D, que ponga ISO automático y que ponga preferencia a la velocidad. Si tú dices, pues mira, esto lo tienes que hacer un milagro de segundo. El resto es que son tonterías. Da igual que tenga ruido, que... Si no tienes la foto, no la tienes. Y si necesitas una foto movida, pues ese es el concepto. ¿Qué es lo que quieres contar? Para mí es lo importante. Al final, lo que sucede con normas... ¿Cuáles son las normas realmente? Si son cuatro, jolín. La norma de los tercios... No te enfades, Fran, no te enfades. Me enfado, sí, me enfado, sí. Porque ya llevo mucho tiempo en casa. La regla de los tercios es algo que se deriva de algo más complicado que es la espiral áurea. Y además la espiral áurea puede dar varias historias. Lo importante de la regla de los tercios es que el centro es súper importante. De hecho, si tú coges una buena parte de la pintura de los siglos XIV, XV y XVI, verás que el Cristo o la corona del Cristo o la Virgen o el sujeto principal estaba en el medio, medio de la composición. Lo que pasa es que esto da muy poco dinamismo a la toma. Y lo que estamos buscando es que no esté en el centro y que no esté en las esquinas. Porque si está en la esquina, la tensión visual es muy alta. Y esto se puede poner arriba si tú quieres crear tensión. La pepita que poníamos antes no estaba muy cerca de la esquina ni estaba muy cerca del borde. Estaba ahí entre aguas. Y no estaba en uno de los tercios tampoco. Pero es que hay tantas formas de disponer los elementos... Hay tantas mil posibilidades, eso, ¿eh? De las reglas siempre hablamos de disposición geográfica. Pero cuando hablamos de combinaciones de colores, de tetradas de color, de triadas, de colores complementarios, de esto no hay reglas. Es curioso porque las reglas de verdad no se pueden romper. Si tú ves un punto y un atractor visual y que te lleva una línea del primer plano al fondo es que lo vas a ver tú y todo el mundo. Y eso no se puede romper. La norma es que una ambulancia... La regla es que tú te pares en un semáforo en rojo. Pero una ambulancia no se para en un semáforo en rojo si tiene una urgencia. Ahora, si salta y tiene un accidente, el responsable es la ambulancia, ¿eh? Entonces, tú puedes moverte más o menos dentro de unas ciertas formas de interpretar la realidad a la que estamos acostumbrados socialmente y si te sales de ellas vas a tener unos efectos secundarios. Y a lo mejor es que no entienden mi arte. Bueno, porque te estás saliendo de las normas de verdad, de lo que estamos aquí hablando hoy, que hasta ahora no hemos hablado para nada de poner las cosas en un sitio o en el otro. Estamos hablando de que las cosas se colocan allí donde el resto de los elementos te están diciendo que tienen que estar. Y si está más arriba o más abajo, si tienes un cielo brutal, 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 pues igual no necesitas poner suelo. Y no tienes por qué ponerlo en el tercio, ni en el dos tercios, ni en ningún lado. Igual es que no necesitas suelo. Y al contrario, si tienes un primer plano con unos reflejos brutales, igual no necesitas cielo. Y una fotografía de paisaje sin cielo, pues es que hay millones. ¿Veis lo que pasa por calentarme a Fran? Ya me desespero. Ya está, mira que me vino. No me lo calentéis, por favor. Sería muy tranquilo, hombre. Yo, Fran, creo que las reglas, las normas, son una, como tú bien decías, que son los retines de las bicis. Y es una forma que tienen los profes para que los alumnos tengan una referencia a la hora de saber encuadrar, ¿no? De saber ordenar los elementos en el encuadre, ¿no? Yo creo que se empieza así. Luego, pues poco a poco, tú tienes que ir adaptando tu estilo, adaptando tu forma de ver, ¿no? Y poner los elementos como tú veas, ¿no? Después también es muy importante la educación visual que tú hayas tenido a lo largo de tu vida, ¿no? La educación cultural, educación visual, qué tipo de películas has visto, qué tipo de fotografías has visto también, ¿no? Para tener una referencia y saber realmente qué es lo que te gusta y qué es lo que queda bien, entre comillas, en una foto, ¿no? Sí, bueno, lo de la cultura visual, obviamente, y no solo la cultura visual, o sea, nuestras vivencias van a condicionar nuestra manera de fotografiar eso, nuestra manera de hacer cualquier cosa, de enfrentarnos a cualquier cosa, ¿no? Pero más allá de eso, yo opino que eso es un ruedín, eso es un tal, pero yo creo que es un poco por comodidad o por valgancia del educador. Yo prefiero desde el principio animarles a no refugiarse en la regla de los tercios, los triángulos dinámicos, el punto de atragaje óptimo, que no se refugien ahí, que los que lean, que sepan lo que hacen, lo que supuestamente hacen, pero es más interesante el ver de posicionar una cosita en un sitio a posicionar en otro los diferentes resultados que ofrece en su fotografía. Obviamente es un camino más difícil porque es aprender a andar en bicicletas y ruedines, como tú has dicho, pero creo que ese camino más despacito, más difícil, a la larga es más productivo. Pero bueno, eso ya son maneras de cada uno de... Es que al final si haces esto, al final todas las fotografías acabas encajándolas en ese... Es como si tienes una plantilla para maquetar un álbum, pues todas van a ser iguales. Y hombre, tendrás que adaptar las fotografías y la maquetación a lo que están contando esas fotografías. Cómo las distribuyes es importante, no solo cuando haces la fotografía, sino cuando la muestras, en qué orden se ven las fotografías en una exposición y cómo. Entonces, si yo acabo con la misma plantilla y solo voy a ver fotos que encajen en esa plantilla y me estoy perdiendo el mundo, me estoy perdiendo el universo por estar nada más que centrado en eso. Muy bien. Y a continuación Fran nos explicará de qué va la regla de los tercios. Adelante, Fran. Venga, vamos a por otra, Fran. Venga, damos el último punto, si os parece. ¿El último? Sí, porque hay 25. Yo creo que necesitaremos un par de partes más, creo yo. No, pero hombre, mira, por ejemplo, yo creo que era interesante el punto 5, que creo que era interesante para ayudar a la gente a conseguir unas composiciones bastante resueltas. Lo de elimina todo lo que no, colabore a reforzar el mensaje. Ten en cuenta la importancia del espacio negativo. Bueno, esta es de Fran, entonces yo creo que es mejor que empiece a comentarla primero Fran. Con esta le quería contestar también a Milus, no sé si lo digo correctamente, porque mi conocimiento de lenguas extranjeras es bastante limitado. Y me preguntaba por la iluminación del fondo de una fotografía macro, es fundamental para añadir colores o texturas notables en tu composición, además del sujeto. Pues sí, el sujeto es importante, que el sujeto sea lo que quieres contar, es buscar un buen modelo que esté bien o que esté mal, depende de lo que quieras contar. Si quieres decir lo bonitas que son las mariposas cuando acaban de salir, pues perfecto. Si quieres decir lo corta que es la vida de una mariposa, pues no vas a poner una recién nacida. Igual pones una con las alas totalmente reventadas de algunos depredadores que han intentado comérsela y dices que pues tiene nada más que 24 horas de vida. En este caso, la luz es de flash y con un difusor. Es luz artificial, el fondo, yo siempre utilizo fondos, salvo las poquitas fotos que hago en casa, siempre utilizo fondos naturales que me gustan muchísimo más. Y lo que procuro es que estén lo suficientemente lejos del sujeto para que tengan el grado de desenfoque que a mí me interesa. Si te das cuenta, en el lado izquierdo de esta fotografía hay un tramo que tiene una textura diferente y que apunta justamente hacia el bichito. Entonces, la mayor parte de las líneas de esta fotografía son diagonales, lo cual implica un mayor dinamismo. Las líneas horizontales son muy estáticas, las verticales pues te llevan hacia arriba y las diagonales pues tienen un poquito de las dos, dan un mayor dinamismo. El bicho es un color que está dentro de la escala cromática del fondo, amarillo y verde, son colores que se llevan muy bien cromáticamente, funcionan muy bien. Y luego falta el atrezo. El atrezo en una fotografía de un retrato pues puede ser poner un determinado vestido a una persona o puede ser irte a primera hora de la mañana y aprovechar las luces más rasantes que duran muy poquito tiempo, duran unos minutos y aprovechar esa luz súper rasante y súper bonita que hace iluminar todo lo que se pone a su alrededor. Entonces, esto se puede imitar también con flashes pero no siempre es fácil. Hay que tener ya una cierta soltura. Y jugar con estos desenfoques y jugar con unos tonos determinados, esto alguna gente pues prefiere atajarlo o en algunos sitios que a lo mejor pues hay demasiado secarral y no tenemos tonos adecuados para nosotros, pues a veces hay gente que prefiere imprimirlos en un fondo y bueno pues es una alternativa y mientras no engañes yo creo que puedes hacer lo que te dé la gana y engañando pues también si la gente se deja engañar pues haya ellos. Pero creo que trabajar los fondos y ver cómo quedan, utilizar diafragmas adecuados para que el teclado de desenfoque sea el óptimo creo que es interesante. Y pregunta también con herramientas como podría ser un Photics que es un tipo de Flash si no me equivoco, ¿no? Sí. Es una marca el Photics. Sí, es una marca de Flash, sí. No hay otra cosa. Pues el Flash para macro como dice que está interesada en macro, lo que normalmente buscamos en macro son luces muy suaves, son luces muy tamizadas y donde no haya unos contrastes muy altos. Entonces escapamos de los flashes directos que pueden dar luces demasiado acentuadas a sombras, con sombras muy definidas y muy profundas. Entonces normalmente lo que solemos utilizar son difusores o rebotar la luz en una superficie más grande para conseguir luces más suaves. Y creo que no tengo más que contar. Estoy leyendo por aquí si hay alguien más. A ver si querrías ver la siguiente, ¿no? Bueno, Eulogio dice que se ha leído toda la obra de Frank y llevamos cinco días aquí en cuarentena nada más, Dios mío. Imagínate cuando acabemos. No, pero bueno, estábamos... Muchas gracias, Eulogio. De la importancia de limpiar el mensaje, ¿no? De quitar aquello que estorba en macro, si es cierto, ¿no? Tal como decía Frank, que a veces se utilizaban plantillas con imágenes desenfocadas o la manera natural de la que se ha hecho siempre buscar que el fondo estuviese bastante alejado y con el propio desenfoque limpiar el mensaje. Yo creo que en composición y en lenguaje visual el menos es más funciona muy bien. Por lo menos, quizás, nos hace más sencillo la lectura de lo que queremos mostrar. Si tenemos demasiados elementos, nos va a distraer. Y si no aportan nada, esa distracción va a diluir el mensaje. Si detrás de esta imagen se viesen las hojitas que pueda haber detrás, pues esa línea que ha dicho Frank, tan sugerente, que presenta esta imagen, se perdería. En paisaje de costa, muchas veces ponemos filtros de densidad neutra para alargar mucho la exposición, precisamente eso, para quitar texturas del mar, que sea mucho más limpio y digamos que sería la versión en paisaje de lo que puede ser aquí el desenfoque. Entonces, al final, son recursos para limpiar, para quitar elementos y para buscar eso, buscar simplicidad y que los elementos que nosotros queremos mostrar sean los únicos interesantes. Por aquí comentan... La idea, ¿no, Frank? Perdona, por aquí comentaban que Fotix se refería... Fotix es una marca que tiene modificadores, tiene flashes y que se referían a iluminación continua tipo LED. Ah, vale, vale. Bueno, la iluminación continua o flash, pues por ahora la iluminación continua tiene más limitaciones que la luz de flash en cuanto a potencia y ajuste de blancos, pero es que da igual. Si el bicho está quieto, da igual. En macro, si el bicho está quietecito, pues si puedes hacer una exposición de 40 minutos, pues te llevas una linterna e iluminas una cantera, vamos. Sí, lo que hemos dicho, lo importante es la luz, ¿no? Ahí tienes la luz de contra, la... bueno. La calidad y la dirección. Eso es. Son los dos elementos fundamentales de la luz. ¿De dónde viene? Y si es dura, suave, difusa, ¿cómo es? ¿Cómo irrumpe en el sujeto? En el bichito este en concreto, pues la hoja esa es un elemento que está más cerca de la cámara que el bicho y como está a medio camino, pues sale desenfocada y esa hojita, pues la incline un poquito para que estuviera en su sitio. Así tenemos las dos esquinas de abajo que salen elementos de ella y te canaliza hacia arriba. Es que te encuentras el bicho, quieras o no quieras. Aunque puede haber gente, decíamos antes que la mayor parte de la gente va a ver la composición de esta manera, pero puede haber, pues un 10, un 5, un 15% de la gente que empiece por los ojos del bicho, que le llame mucho la atención, pero entonces va hacia abajo. Los elementos compositivos son los mismos. Las dos ramitas que salen de las esquinas y el bicho en el medio. Puedes empezar de arriba o puedes empezar de abajo, pero los elementos son los que son. Y esto es una regla, esto sí que es una regla. No hay más, da igual. Creo que tenías otra, ¿no, Javi, también? Si le preguntan cuál es tu metodología a la hora de llegar a un sitio, ¿buscas primero siempre un encuadro abierto y luego vas cerrando o llevas una idea preconcebida y la trabajas? Yo en mi caso lo que hago es primero ver qué es lo que me llama la atención. Tú cuando estás viendo un paisaje, realmente hay un elemento que es el motivo por el cual has decidido pararte a hacer fotos allí. No suelo llegar a un sitio y digo, ah, qué bonito, y disparo. Es, ah, qué bonito, pero ¿por qué considero que es bonito? Puede ser que sea por el momento de cielo o puede ser porque sea una piedra o tal, ¿no? Entonces, una vez que decido qué es el elemento que me ha hecho detenerme, el elemento que merece la pena hacerle la foto, voy a por él. ¿Maneras de ir a por él? Mira, normalmente en el bosque empiezo con un retrato. Si me ha gustado un árbol, hago un retrato del árbol e intento sacar solo el árbol. Y luego empiezo a intentar ampliar y meter otros elementos. Porque en el bosque intentar sacarlo todo de primeras, aquello es un caos de elementos, ¿no? Lo que decíamos de simplificar, de limpiar un poco el entorno. Y a veces en paisaje abierto suele ser un poquito lo contrario. Porque cuando llegas a un sitio que has visto muchas fotos de él, lo que hemos dicho, ¿no? El meter un primer plano, meter otro elemento, le va a dar un poco de singularidad. Entonces, esas son un poquito las dos vertientes, ¿no? Imagínate, esta foto es de Fran, pero me sirve para este ejemplo, ¿no? Estamos en Río Tinto, ¿no? Y tenemos esas dos piedritas que son quizás las que me han llamado la atención junto con el color del paisaje. Entonces, lo que hago es darle vueltas a eso, pero me concentro en los elementos que me han marcado. Igual en esa transición de color, le intento aportar yo algo, pero siempre teniendo en mente qué es lo que me ha llamado la atención. Y luego, bueno, le suelo dar vueltas para intentar darle mayor potencia, elementos secundarios que le den más viveza al mensaje que yo quiero transmitir. Pero no hay un recorrido básico de empezar de menos a más o de más a menos. Correcto. Bueno, pues... Sobre esta foto... Esta no es de Río Tinto, es de... Ah, no, no es de Río Tinto, amiga. No, pero bueno, podría ser perfectamente, podría ser perfectamente. Esta es de una laguna que hay en... bueno, laguna, una balsa, una balsa minera que hay en Mazarronga. Fuimos allí a un congreso que se celebra todos los años, que este año supongo que lo cancelarán también. Y mientras esperábamos a que fueran las ponencias y demás y quisimos hacer unas fotografías nocturnas con unas estructuras que hay allí de los ascensores. Y bueno, pues mientras estábamos viendo de día la orientación de lo que queríamos fotografiar de noche, pues me entretuve con el macro haciendo estas cosas. Y aquello es una balsa muy grande. Y lo que decías tú, ¿en qué me quedo? De todo lo que había, pues puedo fotografiar nada más que los colores o puedo buscar un ratito, y con esto contesto alguna pregunta también que nos han hecho. Puedes buscar, sí, me llama la atención esto de inmediato, qué bonito es. Pero, vale. Y ahora que esto ya tengo claro que es bonito y que lo quiero fotografiar, que me llena y que esto me lo quiero llevar para mi casa, en qué punto concreto sitúo la cámara, qué quiero que salga. Y en este caso, después de estar buscando por allí bastante rato, pues te encuentras con una gama de degradados que va del amarillo, naranja, rojo y violeta, ¿no? Es una, si miráis el círculo cromático, es una escala armónica, porque los colores son muy importantes. ¿Dónde está situado el punto ese amarillo? Véis que hay una mancha en la punta inferior, en la esquina de abajo derecha. Hay una mancha más amarillente. Eso se comporta como un punto. Y veis que salen una serie de líneas que nos llevan hacia las piedras, nos van acompañando. Y las dos piedrecitas que están allí. Todo esto son dos puñeteras piedras rodeadas de espacio negativo. Porque el espacio negativo tiene muchísima importancia. En esta fotografía es que lo importante de verdad, dos piedras las hay en cualquier parte del universo. Y estas dos piedras no tienen nada de especial. Lo único que tienen de especial es que estuve esperando bastante rato y puse allí unos difusores para hacer un poco de sombra, porque es que me reflejaba el sol. Y hasta que se puso el puñetero sol y se fueron las nubes, no pude hacer la foto, porque se veía la textura de las nubes y me estropeaba lo suave de la transición. Entonces, yo vi la foto, pero dije, ¿esto se puede mejorar? Esta pregunta de, vale, y yo esto lo puedo mejorar, ¿dónde me puedo poner? ¿Con qué finalidad voy a hacer la fotografía? Y una vez que tienes estas preguntas claras y le puedes dar respuesta técnica, pues puedes empezar a hacer fotos. Si no tienes una respuesta técnica, pues estás apañado. Si no sabes poner un flash y lo necesitas, o no sabes que cuando se pone la luz del sol, cuando se pone y el cielo se pone completamente azul, yo predije, porque es así la naturaleza, que en algún momento el reflejo del cielo no iban a ser nubes así algodonadas y que me estaban reflejando en esta charca, sino que me iba a aparecer un reflejo más azulado en la parte de arriba y que me iba a hacer un degradado más continuo. Y además, también sé que un filtro polarizador colocado a 43-42 grados produce su máximo nivel de polarización. ¿Y dónde estaba la cámara concretamente? ¿Cuál es el ángulo de la cámara? Pues aquel en el que no produce ningún reflejo. Entonces, estas son cuestiones técnicas que resuelven una situación más o menos compleja. Y la foto es facilita, es que son dos piedras con una balsa de agua, pero detrás de ella hay bastante información que tienes que saber, porque si no tendrías otra foto que podría ser muy superior a esta y podría tener otras connotaciones y otros mensajes, pero la que yo quería, la que yo vi y la que me apetecía hacer, pues fue esta. Y son tres puntos unidos por medio de unas líneas nada más. Mira, un poco con la idea de simplificar elementos, no sé si podemos ver las fotos las 12, hay dos, que es un poco utilizar diferentes, pues utilizar claves altas o claves bajas para simplificar nuestras fotografías. No sé si las tienes ahí a mano. Sí, sí, lo tengo localizado, espérate. A veces tenemos muchos elementos que no van a ningún lado y hemos dicho, bueno, pues a nivel compositivo, buscas, te mueves, tal, buscas justo que algo esté en un sitio, pero conociendo la luz y utilizando una exposición subjetiva de la luz, podemos conseguir lo mismo. Aquí, este sitio, si haces una exposición alta y llegas a limpiar todo el mar y todo el cielo, al final te estás concentrando realmente en lo que tú quieres, que es la piedra, el islote de las gaviotas, de la gaviota, o bueno, a mí me sugiere siempre una especie de elefante y el acantilado de la derecha. Entonces, con una exposición subjetiva también podemos simplificar el mensaje. Y si ponemos la otra, la de la clave baja, a ver si la tiene Fran ahí, pues pasa exactamente lo mismo. Aparte del remolino de hojas naranjas y el chorro de agua, en todo lo demás en partes de la imagen había un montón de elementos, había un montón de hierbitas, de tal. Entonces dices, bueno, con una clave baja limpio todo eso, toda la parte oscura desaparece. Obviamente esto luego en edición tienes que contrastar un poquito la imagen para terminar de limpiarla. Pero, porque hoy en día además, como las cámaras tienen un rango dinámico cada vez mayor, pues este tipo de imágenes a veces se convierten en imposibles. Pero al final se queda en lo que yo quería. O sea, solo me interesaba la parte, digamos, del plateado del agua cayendo y la parte del dorado de las hojas. Entonces, un poquito esa exposición subjetiva de la luz nos permite limpiar la composición. Entonces, al final es otro recurso más para ayudarnos. ¿No? ¿No se le opinas, Fran? Pues sí. Bueno, el rango dinámico será el que sea, pero cuando tú procesas la fotografía también puedes llevar el tirador de exposición a donde te apetezca. Es una decisión estética. Sí. La exposición correcta es conseguir que los elementos salgan con el mínimo ruido posible a día de hoy. Yo creo que la exposición correcta es esa. Pero luego ya como la proceses, pues ya es cosa de cada uno. Si tú haces esta fotografía y subes puesta en cámara, pues vas a tener bastante nivel de ruido. Si la expones correctamente y luego la procesas bajando la exposición, lo importante en realidad es tener claras las cosas cuando las estás haciendo, yo creo. Sí. Porque si no, al final acabas bailando con los programas de revelado, con los programas de procesado y con el retoque y dándole a palos de ciego y luego te compras unos plugins y luego te compras y, joder, la fotografía yo creo que no va de eso. Para mí no va de eso. No, no, no. Para quien nos comenta Sevi González, que sobre la edición de las fotografías ahora tan de moda, usar máscaras de luminosidad con Tony Kuiper. ¿Qué opinas, Fran? Bueno, porque Javier ya sabe lo que opina. Ya ha hablado contigo y ya sabe lo que opina. Pues en realidad lo que opine yo es que carece de importancia. Lo que deberíamos de saber es lo que opina Sevi. Es que es así. Si a él le valen y le arreglan los problemas y le simplifican su flujo, genial. Yo cuando me cambié de diapositiva a digital, pues en principio sufrí bastante porque los resultados que obtenía no eran los que obtenía en diapositiva. Entonces me di cuenta que para que lo que yo veía en el campo se viera en mi monitor, tenía que hacer bastantes cosas. Esto lo aprendí después de mandar un archivo a imprimir y que me devolvieran un churro. Entonces yo me juzqué, miré muchas cosas, hasta que cogí el mismo archivo y lo mandé a otro laboratorio. Y me mandaron otro churro. Pero eran dos churros distintos. Y dije, ah, pero la culpa no es mía entonces. O no solo mía, vamos, que sí que también era mía. Entonces a partir de ahí me propuse aprender gestión de color, me puse a aprender un montón los programas de revelado, a profundizar en ellos, a profundizar en Photoshop. Y a veces para conseguir que la realidad se parezca a lo que tú imprimes, hay que saber un montón de procesado. Otra cosa es que ahora mismo la estética que se está llevando mucho en fotografía de paisaje son unos colores determinados, con unos negros desvaídos, con lo que llaman mate, una gama tonal muy reducida, con unos tonos muy oscuros, que puede gustarte o no gustarte. Si te gusta, lo seguirás haciendo entre 10 años. Pero hay mucha parte de la fotografía que se basa en modas. Durante una temporada se llevó la piel de porcelana, después se llevaron las pieles blancuzcas, después se llevaron las pieles morenas, después se llevaron los HDRs, ahora estamos en la fase de panorámicas, estamos en la fase de estas fotos así con claves muy bajitas, pero con los tonos muy bien repartidos. Y esto se consigue repartiendo con máscaras de luminosidad. Yo a veces las uso y no pasa nada. Hace poquito estuve procesando unas fotografías de metales y es muy difícil de llevar los reflejos del oro a su sitio sin máscaras de luminosidad. Y a veces en las cascadas hago una máscara de luminosidad también para lograr que las partes más altas no se vayan de madre. Normalmente, si uso, y a veces también uso las máscaras de luminosidad para aumentar un poco el contraste en los tonos medios y no le toco al resto. Si uso máscaras de luminosidad es muy raro que utilice más de una o más de dos. El resultado, si la estética que te gusta, la pregunta, en realidad creo que lo que quería preguntar es en última instancia si me gusta la fotografía de paisaje que se está haciendo ahora y alguna fotografía de paisaje que se está haciendo ahora, que me gusta mucho, otra pasará de moda. ¿Os acordáis de aquellos HDRs llamativos y súper estúpicos? Qué pasada de foto, qué bonita, qué bonita. Eso pasó y se fue. ¿Te acuerdas de aquellos típicos coches? Era la típica imagen de Cuba con un coche y con unos HDRs brutales, brutales, que sacaban hiper detalle de todo. Y luego ya que yo desapareció porque es que era un horror. Pero eso ganó muchos concursos. Y ahora mismo hay un tipo de fotografía que está ganando muchos concursos. Y yo estoy convencido de que pasará y vendrá otra cosa. No sé lo que. Yo lo que tengo claro es que si ves mis fotografías de hace 10 años, si ves las de ahora, ha habido una evolución personal. Pero la estética en el cuanto al revelado, yo intento hacer calma a lo que vi. Y si a veces el mensaje que quiero transmitir no es adecuado con lo que yo vi, no tengo ningún problema en editar la foto porque para mí lo más importante es el mensaje. Lo que pasa es que yo tengo suerte y me gusta hacer las fotografías en el campo. Me lo paso muy bien en la naturaleza, aunque no haga fotos. Y entonces, como busco unas situaciones de luz muy especiales y unos sitios muy chulos, pues no necesito procesados. Yo siempre digo que si una foto lleva más de un minuto, procesarla debería tener otro nombre. Pero bueno, es una opinión personal. Creo que es eso lo que me estaba preguntando y lo voy a contestar porque es mi opinión, pero no tiene mayor importancia. Es como a mí me gusta hacer la fotografía y si tú compartes esa forma de verla, pues perfecto. Y si te gusta otra estética, pues perfecto también. Aquí no se trata de juzgar a nadie ni de poner etiquetas. Haz lo que a ti te guste. Tú has escrito un libro sobre el helado. Sí, y explico las máscaras de luminosidad, además. Sí, y lo explico para que la quiera usar. Yo, de hecho, proceso muchas fotografías de forma muy intensiva porque de vez en cuando me contratan para hacer exposiciones. Entonces, la gente me contrata para que procese su trabajo y para que quede de la mejor forma posible. Y a veces recurro a máscaras de luminosidad, pero a 40 máscaras de luminosidad para conseguir lo que el cliente quiere. Y a mí Photoshop me encanta. Es un programa que me encanta. Disfruto mucho dando cursos de Photoshop. Sobre todo cuando viene gente que me pone algún programa difícil. ¿Y cómo hago yo? Tienes que darle cuatro vueltas. Pero es que disfruto mucho también cuando doy cursos de Excel o de Access. Es que hay gente que tiene unas necesidades muy extremas y te lo pasas muy bien porque es un reto mental. Es como resolver un acertijo. Y yo me lo paso muy bien ahí porque me gusta. Pero en mis fotos no lo necesito. Para conseguir lo que yo busco, necesito luz nada más. Cuando has dicho Excel y Access, ha puesto una cara, Javi, que te también me encanta. Y bueno, y con lo de Photoshop también. También, ¿no? O sea, hay que usarlo porque hay que usarlo. Porque las fotos realmente necesitan ser editadas. Pero gustar para nada, vamos. Y bueno, todas las herramientas vienen bien. Yo creo que es muy interesante conocerlas. Y de hecho, lo que ha dicho a la hora de imprimir también tienes razón. O trabajas con alguien que conoce muy bien lo que está haciendo. o si no estás muy vendido. A la hora de imprimir, si no tienes ciertos conocimientos de gestión de la imagen en el ordenador. Tú puedes ser muy buen fotógrafo, pero a la hora de llevar tu imagen al papel, pues te puedes llevar sorpresas muy desagradables. Pero bueno, es cuestión. A mí no me gusta nada, ¿no? No me voy a ir dando clases de Excel. No, no, no. Al final es un poco lo que estamos diciendo todo el rato, ¿no? Que tú tienes que llevarte la fotografía hasta el punto en el que tú disfrutas con ella, ¿no? Donde quieras acabar con esa fotografía. Como bien dice Fran, tú no tienes por qué utilizar Photoshop o no tienes que utilizar cualquier programa de edición para llevar la fotografía más allá y saber todas las características que tiene el programa. No, simplemente es porque quieres arreglar las luces sobreexpuestas de la cascada o porque quieres subexponer un poquito el cielo. O eso debería ser, ¿no? Al final... Pero incluso ni eso. O sea, al final yo creo que en cuanto a edición, creo que cada uno tiene que encontrar su propio camino más allá de modas y de lo que nos venden. Lo que sí creo es que hagas la edición que hagas. Esto suena políticamente incorrecto, pero bueno, los que me conocen ya saben que suelo decir cosas así, pero para mí la edición debería ser como el maquillaje, ¿vale? Una persona, sea hombre o mujer, vamos a hacerlo políticamente correcto, si está maquillado, pero no se le nota que está maquillado, sin duda se le ve más sano, más guapo, más... ¿no? Pero hay gente que se maquilla y está más feo. O sea, se han pasado maquillándose. O sea, estas primeras veces de joven que igual una chavala se maquilla y sale y que parece un Picasso, pues yo creo que estaba más guapa sin maquillar posiblemente. Y con muchas fotos ves eso, ves fotos que están hiper procesadas y que para mi gusto están estropeando buenas fotos para hacer eso. Otros casos no, seguro que hay fotos justitas que a base de procesado les consiguen meter cielos y cosas, pero bueno, eso ya sí que me parece otra cosa distinta a la fotografía. Pero bueno. Sí, siguiendo un poquito con tu ejemplo, Javi, yo te lo digo porque mi hija, por ejemplo, es pequeña, ¿no? Y a veces, pues jugando, pues se empiezan a maquillar, ¿no? Se maquilla un poco. Claro, cuando sale de la habitación y dices, ¿pero qué te has hecho? ¿No? Pues, ¿qué es? Un proceso de aprendizaje también, ¿no? O sea, al principio... Sí, claro. Claro, al principio tú coges tu programa de edición y ves que moviendo el deslizador de la contraste o de, por ejemplo, del microcontraste de... ¡Ay, ya me salta! ¿Cómo se llama? Claridad. Claridad, perdón. Mueves el de la claridad y ves que te sube todo, ¿no? Es el microcontraste que te resalta todo y dices, ¡oh! ¿No? Le subes luego un poco más la saturación. ¡Oh, oh, oh! Ya está, ya. Esta es la foto, esta es la foto. La ves unos años más tarde cuando ya has aprendido a maquillarte bien, ¿vale? Cuando ya sales, te perfilas los labios, tal, te haces las pestañas, tal, y la ves de otra forma, ¿no? Dices, ¡uy, madre mía, lo que yo me hice aquí en la cara cuando estaba haciendo esta foto! Y ahora... Es un proceso de aprendizaje, ¿no? Al final... El proceso de aprendizaje, en mi manera de ver, lo importante en una fotografía es la toma fotográfica desde el momento que la estamos creando, ¿no? Eso está claro. Todo lo que es a nivel de composición, a nivel de entender la luz, utilizar los recursos de la fotografía. Si nosotros construimos la casa por el tejado, mal vamos. O sea, si nos interesamos antes por el procesado que por la toma, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque se supone que estás llevando a la parte final, que es la parte de maquillaje, una cosa que falla por todos lados. No hay ni un conocimiento técnico, ni un conocimiento de la luz. Y entonces, ¿qué pasa? Si tú no conoces la luz, empiezas a levantar sombras, oscurecer luces, a cambiar colores en el cielo y encuentras un sol que es más oscuro que la parte que estaba en sombra en el primer plano. Entonces, se empiezan a crear unas incongruencias que es una auténtica locura, que a nivel creativo puede ser válido. Hombre, sí, pero... Creo que es un problema, creo que es un problemita. Estamos de acuerdo. Bueno, yo creo que el problema es más profundo. Desde el principio de la fotografía hay los realistas, por un lado, que pensaban que había que fotografiar lo que existía y luego estaban los pictorialistas. Pero esto es de hace 200 años, no que no los tiene la fotografía tampoco, pero de 175 años sí. Entonces, cuando el proceso, el proceso concreto que se estaba utilizando era el que marcaba que eso fuera arte o no, ahí tuvimos esta gran distinción. Y ahora mismo, una persona que se va a Islandia, que está todo nublado, pero que coge un pincel de color y pone una puesta de sol y le pone un sol y le pone un fogonazo y le pone una piel afte y le pone y le pone y le pone... Yo no estoy en contra de que eso sea una forma de expresión. Pero eso no es una fotografía. Sí, pero bueno, pero una fotografía no tiene que ser realidad. O sea, mis fotos son muy... intentan escapar muchas veces de la realidad, pero desde un punto de vista fotográfico, llegando a ello desde la fotografía, no desde la invención, claro. Tus fotos son reales porque aunque hagas un zooming en un árbol, tenemos visita. Aunque hagas un zooming en un árbol... ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué truco, cargado! Sí, que problema, ¿eh? Un momento. Para mí la diferencia entre estas dos grandes vertientes es el concepto. Para ti lo importante es transmitir lo que estaba allí, ese árbol, esa luz y ese momento con una técnica concreta que puede desvirtuar por completo la realidad misma, un movimiento vertical con unos álamos, por ejemplo, y conseguir una abstracción. Pero estás trabajando con luz. Sí. Pero tú cuando vas a un ordenador y estás trabajando con pinceles que están imitando que en esas rocas le está dando una puesta de sol y cuando vas por toda la cascadita pintando con colores rojizos, cuando aquellos que estaba totalmente, o cuando te vas a no sé dónde, pero como había un día nublado, pues fotografías aquello y le pones la puesta de sol de otro lado, la vía láctea de otro lado. A ver, una cosa es un HDR que tú intentas ganar. Sí, 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 yo creo que aquí estamos totalmente. Sí, sí, yo solo quería matizar y llevarlo un poco más lejos. Sí, eso es, eso es. Lo que pasa es que nosotros somos más de Only Raw que otra cosa, pero con esto no quiere decir que si tú tienes esa necesidad expresiva de hacer otras cosas, pues bienvenido sea, bienvenido sea. Yo, bueno, cada uno que haga con sus fotos es lo que le dé la gana. Bueno, chicos, como nos comentaban por aquí, volvamos a la composición. Eso es, eso es. Sí, sí. Pero una cosa, a ver qué os parece, porque veo que ya la gente se está yendo a cenar y que, ¿vale? ¿Os parece si quedamos para otro día y hacemos una segunda parte? Porque me parece que era una idea, es una idea, perdón, súper interesante la que proponíamos y, claro, una cosa lleva a la otra y la verdad es que hemos derivado en temas muy, muy, muy interesantes, pero se han quedado a medias otras cosas que son positivos muy potentes. Entonces, yo creo que antes de estirar mucho más este capítulo, pues quizá centrar en otro capítulo, en nuevas ideas, pues será mejor, ¿no? Contestamos las preguntas y acabamos. Venga, pues mira, la que nos dice Erick Marziña, me encantan esas dos fotografías sobre la clave baja al ser larga exposición. ¿Utilizas alguna iluminación para las hojas en movimiento? Yo creo que no, ¿verdad, Javi? No, mira, esto era, sí, esto era una imagen, una pequeñita cascada en la zona de Puente Rá, es La Rioja yendo hacia Soria y el sol ya estaba ocultándose detrás de las montañas. Entonces, la zona de la cascada estaba un poquito en sombra y esto que estaba más avanzado adelante todavía recibía algo de luz, ¿vale? Esto recibe bastante luz porque es blanco con respecto a lo demás y lo único que sí utilicé fue un filtro de densidad neutra para ir jugando con las exposiciones. Pero no, simplemente es un sitio que esta pared ya estaba bastante en sombra y esta parte tenía todavía luz que le estaba llegando de la parte superior, ¿vale? Sin más, tiene el polarizador para quitar el reflejo del agua. Perfecto. Mira, por aquí nos están diciendo que sí, que otro capítulo, que perfecto, que ojalá, que bien, que vale, que guay. Pues nada, pues oye, ¿os parece, no? Que hagamos otro capítulo. Sí, quedan bastantes fotos. Nos preguntan por aquí también, Milus, nos decía lo de los LEDs que no lo habíamos contestado. A ver, pocas fotos hay en este universo que tengan una luz perfecta. Entonces, cualquier fuente de luz alternativa que tú puedas controlar va a mejorar la imagen. Es que casi cualquier foto es susceptible de mejorar. Mucha gente se mete conmigo porque yo hago bastantes fotos de paisaje con flash. No es que quiera iluminar una montaña, evidentemente, pero un primer plano que sea susceptible, unos arbolitos o unas sombras que no están en el lugar adecuado. Y esto lo puedes hacer con un flash o con LEDs. Lo que pasa es que los LEDs a día de hoy no tienen la potencia que es capaz de generar un flash. Pero ni con lejos, vamos, 1.000 lúmenos o 1.500 lúmenos que podemos encontrar, se los despacha un flash a un cuarto de potencia. El panel de LED tiene otras ventajas, que estás viendo dónde quedan las sombras. Tiene unas ventajas, pero en cuanto a potencia no. Pero bueno, lo que es la luz artificial, estupenda. Yo la uso casi siempre. Últimamente, pues un poco menos porque estoy haciendo más paisaje que macro, pero... Y nos preguntan por los flases, perdón, por los filtros. ¿Cuáles son imprescindibles para fotografía de paisaje? Imprescindible ninguno. No te metas en líos y ya está. Fotografía para donde debes, fotografía para allá. Ahora, si quieres sacar contraluces y con sol en escena y el sol chachipirulo ahí con la rayita y demás, ahí te hace falta. O hacer HDR, con lo cual tampoco es imprescindible, pero si quieres una única toma, la recomendación va a ser circular. Imprescindible, pues depende. Hay gente que no le gusta la supresión de vídeos. El filtro de gradados de dos o tres pasos depende del rango dinámico de tu cámara. Si puedes comprártelos todos, pues estupendo. Pero normalmente con los rangos dinámicos que hay ahora, yo creo que tres pasos o dos es lo ideal. El inverso, que yo prácticamente es el único que uso ahora mismo y si quieres complicarte un poco más la vida, pues los de densidad neutra. De mil, de sesenta y cuatro, de ocho, depende de lo que quieres hacer. Si tú quieres fotografiar una cascada con efecto de seda a mediodía, pues te va a hacer falta más que un mil. Porque a mediodía la exposición para ISO 100 va a ser sobre un ciento y veinticinco a F16. Y para llevarte eso a treinta segundos, pues te hace falta bastante cosa. Te hace falta, pues, quince pasos. Javier, ¿le das todo el botón de eliminar? ¿O se lo doy yo? A ver, es un problema y es una decisión importante el uso de filtros. Entonces, ¿qué filtros usamos? Claro, yo, cuando la gente me dice, ¿qué filtros usas tú? Vale, yo llevo un estuche con, no los he contado, pero unos doce, no, unos quince filtros distintos. ¿Vale? Obviamente es un despiporre, eso no puede ser. ¿Vale? Pero, bueno, si quiere largas exposiciones, un filtro de densidad neutra. Yo, por ejemplo, los tres que tengo es uno de tres, otro de seis y otro de diez pasos. El que más uso, sin duda, sin duda, es el de seis pasos. El de diez para el atardecer o amanecer me parece demasiado. Y el de tres quizás es un poco justito. Con el de seis trabajo mucho, incluso hay veces que tengo el de seis y cuando la luz va bajando, a veces por no, por vagancia o porque hay un momento de luz muy potente, lo que hago es subir un poco el ISO. Porque tengo una cámara que puedo estar con un ISO 400 y no se entera realmente, ¿no? Pero, bueno, pero es el que más uso. Entonces, ¿qué solo puedo tener uno? Pues yo recomendaría, por ejemplo, ese. Y luego, yo recomiendo un degradado suave y un inverso. Y para el Cantábrico, pues el inverso creo que el de dos es el más adecuado porque nuestra luz aquí no es tan intensa como puede ser en el sur de España, en el Mediterráneo. Ahí quizás uno de tres puede ser interesante. Y el de degradado suave, pues ahí quizás directamente el de tres porque si no quieres que sea tan degradado, pues bueno, no lo bajas tanto y ya está. Pero todo es subjetivo. Pero bueno, yo creo que con esos tres filtros, para empezar, tienes muchas herramientas para hacer fotos en muchas posibilidades, en muchas situaciones distintas. De hecho, tenemos un programa, Javi, ¿te acuerdas? Que estuvimos comentando todos los, el tema de los filtros y entonces, si querés. Le pones aquí un. Aquí. Bueno, de hecho, os invito a todos a que vayáis a las listas de reproducción. Primero que os suscribáis al canal de YouTube de Carreta Digital. Y luego que vayáis a la lista de reproducción, listas de reproducciones, y ahí podéis encontrar todos los programas que hemos grabado con Fran Nieto y todos los programas que hemos grabado con Javier Alonso, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, no os vayáis, no os vayáis sin dejarnos un like en el vídeo. Prometemos segunda y quién sabe si tercera parte. Espera, que quedan preguntas. Respondo rápido. Si tenéis algo, lo comentáis. Nos dice, a ver, espera, que ya me perdí, que estoy en otro lado. Nos dice Tomás Bento, Remedios, un abrazo, que hace tiempo que no lo veo. ¿Qué mejor flash, un anular o dos laterales? Depende, si quieres ir ligero y rápido, un anular puede ir muy bien. Los anulares reales es completamente circular, la luz que dan, pero ahora mismo hay algunos anulares que ya no son tan anulares reales, no llevan una única luz, sino que llevan la posibilidad de regular la potencia. Yo prefiero trabajar con flashes externos, con flashes de toda la vida, porque puedo regular muchísimo la calidad de la luz y desde donde me viene. José Ángel Niño nos dice, una cartulina negra también. Es verdad, yo también uso de vez en cuando una cartulina y en alguna ocasión hasta incluso la mano, que me tengo olvidado los filtros en casa y sigo haciendo fotos. Haces el degradado con la mano y además quedan bastante tíbeos porque te dan una dominante así anaranjada bastante curiosa. Muy chula la botellita de Fona, sí señor. Sí, aquí está. Ah, pero aún vas por ahí. Madre mía, pues te quedas. Ahora desde Segundo, la foto del saltamontes no quedaría más chulín horizontal, pues no lo sé. Pues no lo sé, puede ser. Puede ser, sería otra foto, otra posibilidad. Que hagan la horizontal y la vertical. Yo allí la vi en ese formato porque todas las líneas iban hacia arriba y la vi así, pero puede ser, no lo sé. Mira, ayer tuvimos programa con Ana Cruz y estábamos comentando cómo hacer fotos de nuestros hijos en casa, ¿no? Como estamos ahora confinados todos. Y ella, aparte de otras recomendaciones, dio uno muy interesante que era hacer, siempre que hagas la foto, haz tres. Desde distintos ángulos, ¿no? Lateral, frontal y cenital. Y entonces, pues de esas tres eliges. Seguro que alguna de las tres te gusta, ¿no? Pues sería algo así, ¿no? Con lo del saltamontes. Sí. Pero bueno, yo en esa creo que lo he analizado más porque lo tenía claro y me gustaba esa luz. Nos preguntan, dirías que las líneas dentro de una imagen te condicionan para escoger el formato vertical-horizontal. Las líneas te van a condicionar el punto de vista porque la dirección de las líneas y hacia dónde te conducen se va a dar en un punto concreto de la escena. Si estás en otro punto, las líneas no van hacia dónde deben o no convergen o no divergen o no hacen lo que a ti te interesa que hagan. Entonces, efectivamente, vas a necesitar que esas líneas te lleven a un punto concreto. Y eso se consigue en el momento de la toma porque en el revelado no lo vas a poder hacer. En el revelado lo único que puedes hacer es recortar lo que sobra o añadir. A lo mejor, si te gusta el retoque, pues puedes añadir elementos más adelante. Pero el flujo de líneas solo está determinado por el punto de vista. Y una vez que tienes claro el punto de vista, vas a determinar el ángulo de visión. ¿Quieres coger más o quieres coger menos? Pero no te tiene por qué condicionar el formato porque si tú te pones en un punto, puedes buscar que las líneas te ayuden en una composición horizontal, por ejemplo, y moviéndote un poquito, levantándote un poco, por ejemplo, pues igual esas mismas líneas funcionan en vertical. O sea, somos nosotros moviéndonos los que vamos a posicionar esas líneas y adecuarlas a nuestra idea de composición. Pero desde luego eso no se hace después. Se hace moviendo el culo en el momento. Sí. Por lo menos tal y como entendemos la fotografía nosotros. Sí. Vamos, si es fotografía, las líneas te van a llevar a un sitio y te van a llevar desde un sitio concreto. Y después ya, una vez que estás ahí, pues puedes hacer varias fotos, como vimos antes con las distintas longitudes focales. Puedes hacer varias fotos, pero o moviendo el punto o viendo, ah, pues de esta otra forma consigo, en horizontal no sale, pero más arriba hay otra línea que me lleva a no sé dónde y también es otra buena foto. Pero van a ser fotos distintas, que las vamos a leer de distinta manera también. Fran. Bueno, yo seguía, pero me cortan mi libertad de expresión. Es que Fran estaría aquí hasta mañana. Estaría aquí hasta mañana. Es insaciable. Es insaciable. Oye, no, de verdad, si queréis escuchar más programas con Fran y más programas con Javi, de verdad, pasaos a las listas de reproducción y ahí tenéis para aburriros. Y si no, en audio, en podcast, en iTunes, en iVoox y en Podbean, ¿vale? En cualquiera de las plataformas donde haya en podcast podéis escucharlo. Lo podéis poner mientras vais a trabajar en coche. Bueno, mejor mientras cocináis en casa porque ahora en coche ir a trabajar es complicado, ¿no? En fin, chicos, Javi y Fran, muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer estar aquí con vosotros. Para la próxima os prometo mejorar la presencia de las fotos, a ver si es posible, y a ver si podemos también los problemas técnicos que hemos tenido al principio, ¿de acuerdo? Y muchas gracias a los que estáis ahí fuera trabajando para que podamos comer, podamos ir a la compra, podamos ir al médico y podamos ir a todas partes. El resto, pues, intentaremos seguir en casa para no dar la lata. Eso es, eso es. Exacto, pues, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí, por disfrutar, ¿no? Por la gracia, por disfrutar de estos momentos. Y espero que se os hayan quedado cosas claras, que estoy convencido que sí. Nos vemos en otro programa. Muchísimas gracias. Mucha, muchísima paciencia, ¿eh? Hemos batido un récord, por cierto. Hasta luego. Réctor de longitud de podcast en carrete digital. Adiós, adiós, adiós. Un abrazo a todos. Besote enorme. Mucha suerte y mucha salud. Ya, Fran, podemos acabar ya. Por mí. Madre mía, qué rollo tiene el tío. Ok.